Llega a Mataguescuintla la furia del rodeo con Rodeo S Company por celebrarse el día del patrón Santiago. Chusito González, candidato a diputado, y Felipe Guevara, candidato a alcalde, por el Partido Patriota, te invitan a una tarde vaquera. Este 25 de julio, a partir de la una de la tarde, en el predio frente a la casa de Amildo Morales, ameniza el grupo del momento. Amanecer del Norte, somos Rodeo S Company, los toros del rodeo, será totalmente gratis. Te esperamos, Partido Patriota.